¡Ay! ¿Qué pasa gente? El día de... ¿Pero qué haces? ¿Pero tú quién eres? Amigo... A ver, a ver, a ver... ¿Pero qué haces? ¿Pero qué me chocas? ¿Pero tú quién eres? ¡Mi carro! ¡Mi carro! ¿Pero tu carro qué? ¿Qué es mi carro? ¿Qué es antiguo? ¿Qué es retro? ¿Pero tú qué haces? ¡Toma! 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 ¡Ahora qué tontito! ¡Ahora qué tontito! ¡No! ¡Mi carro tío! A ver, a ver, yo te puedo llevar a tu casa, eh Te puedo llevar a tu casa Solo, mira, sube a mi carro, sube a mi carro Que tengo aquí un mandado que hacer Faster, eh, un poquito rápido O sea, que me sigue la policía, animal ¿Qué haces? ¿Pero tú dónde vienes? Que no te he visto por aquí Me acabo de mudar, me acabo de mudar Ah, bueno, bueno, bueno Se explica todo Mira, mira, este es un atajo, ¿ok? Este es un atajo, tú no te preocupes, bro ¿Pero qué haces? ¡Un pausal! Pero que por aquí tengo que pasar, por un mandado No te preocupes, bro Pero tú, tranqui Que no pasa nada Que no pasa nada Perdón, es que me dedico un poquito a Lo que viene siendo Desafiar la ley, pues Ok Vamos a matar un poquito de militares ¡Un tanque! Ok, esto no lo planeé ¡Que no se muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Corre, loco! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Desde cuándo hay militares? ¿Desde cuándo hay tanques, amigo? No lo puedo creer ¿Desde cuándo? ¡No! ¿Dónde la vas a militar? Estás bien, no te dispararon ni nada No, no, no Estoy bien, estoy bien ¿Dónde está tu casa? No sé Lo tiene el GPS en el carro Bueno, pues Aquí está mi casa, bro Un poquito humilde, eh La verdad Tranquilo Estaciona el carro No, no Espera ¿Que no lo puedo sesionar? No me deja picarle para Creo que se, creo que se huyó, eh Ahí está Ahí estamos Mira, te metemos a mi casa Pero vamos Así que nada, bro Bueno, ¿y cuándo me pagas mi carro? Este... ¿Parañas? Mucho dinero no tengo, eh Pero mira, aquí Te voy a enseñar un poquito Bueno, yo veo algo con los motores Nah, 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 nah A ver, a ver La vista La vista en el ascensor, por favor La vista en el ascensor Mira, te tengo una oferta Que a lo mejor Y no puedes rechazar, eh Una oferta tentadora Mira, ven aquí Siéntate conmigo Toma asiento, toma asiento Mira Tengo una oferta Y es que Tengo un negocio ¿Ok? Y podemos robar Unos cuantos carros, ¿no? Unos cuantos Hacer un negocio, pues Hacer socios Eh, haciendo Trabajos y todo eso Mira, te contrato Cinco mil A la semana ¿Qué te parece? ¿Tentador o qué? Los riesgos Espera que tengo toda la vista En verde Porque me acabo de fumar Un porro Tú tranquilo, bro Los riesgos de aquí No importan Que los riesgos Mírame a mí Mira, es más Llevo cinco años Trabajando en esto Y mírame Exitoso Musculoso De todo ¿Qué opinas? Es más No tienes ni casa No tienes nada que perder Es cierto Está bien Tienes nada que perder Mira Te explico el plan, bro Sígueme Ahí está No Oye, no te pregunto a tu nombre, ¿no? Ah, ah Ah, sí es cierto, eh Es que No nos gusta Pero Todos Mis amigos me decían Lotus Antes de venir por acá Bueno Yo me llamo Percy Bueno, Percy Piper Me dicen Percy, entonces Pues eso Eh Y pues nada Espera, deja El GPS Busco mi bunker A mi bunker ¿Tienes un bunker? Sí, tengo un bunker Mira, básicamente Se lo compré a un Millonario ahí No lo quería Y pues lo transformé En un negocio Agricultor, ¿no? Un negocio ¿Tú me entiendes? ¿De armas? Sí A ver, que aprendí a conducir En Mario Kart A mí no me No me vengas a juzgar O algo Ahí está Ok, este es mi centro De operaciones Básicamente Lo que hago aquí Es, pues sabes Controlar el negocio Y todo eso Pero bueno Te voy a presentar A mis trabajadores ¿No? Mira, te presento Enrique, bro Enrique y Toño Estos pues Se encargan De la producción De armas Este investiga armas Digo el Enrique Y pues Enrique investiga En plan Las armas Y Toño Pues se encarga De probarlas ¿No? De probarlas Fabricarlas Los componentes Y todo eso Aunque bueno Es un poco moreno Entonces Por eso no es tan alto Rango, sabes Pero bueno Sígueme ¿Qué es? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón De aquí se controla Todo el negocio Que acabo de entrar A Percy Corp Bueno Bienvenido A Percy Corp Ni no ni no Ni no ni no ni Prepárate Vamos a estar En la misión Más peligrosa Que hemos vivido Hasta el momento ¿Tienes armas? Una pistola ¿No me sirve? Me lo dio mi papá A mí casi me lo pongo A la mierda Eso se queda Eso se queda Que prepárate Lotus Saltamos En 5 4 No mentira Te doy permisos Para que te lo estaciones Te vas a poder No Que no saltes ¿Qué haces? Lotus Yo te salvo Yo te salvo Lotus No Yo te salvo Lotus No No A rushear A rushear Como cerdo Como cerdo Llega matando Son enemigos Chicos de puta Chicos de puta Cabrones Mátalos a todos Que te da igual Ok Policia Saca Come Cabrón Cómense mi granada Perros Toma 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 Corre 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 ¿Dónde está? ¿Es el tanque esto? No me jodas que es el tanque El suministro No me jodas que el tanque Es el suministro Por favor Corre 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 No 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 cabe No No Que lo agarres Que vueles y lo agarres Corre Rápido 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 Que los policías Están ahí Que están ahí Los policías Que si nos dejan Tenemos 22 minutos Maldita sea Corre Ah Un jugador Un hacker Un hacker Un hacker Nos Nos jodió la partida Lotus El puto hacker Ven aquí Amigo Se hizo TP a mi Y me explotó Me explotó el tanque Corre Corre Yo corro Yo corro Fuga 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 Dale 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 Se llama 06 Z Z Z Z Me lanzo Vuela sobre él Lo marqué Vuela sobre él Desgraciado Voy a por él Voy a por él Voy a por él Voy a por él Vamos Lotus Si Voy a por ese Maldito Voy a por ese Maldito A mi me da igual Ah Ah Ta Corre 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 Lánzate Lánzate Lanza 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 No No Lotus 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 No Mira por mí Corre Corre Lotus Corre 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 Que está ahí Que está loco Que está loco Que pido Ah Ah Lotus Está temblando WTF Es Ciudad de México Agárrate Agárrate Corre Es de Lorian Espera Lo estoy llamando Lo estoy llamando Va a aparecer aquí No tarda Corre Corre Sígueme 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 Corre 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 Si podemos Corre 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 Sube 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 Tengo armas Tengo armas Oh shit Espero que no se encuentre Vamos Corre Corre Ahí está Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Oh shit Ah Ah Que carajo Que carajo Lotus Tengo miedo Tengo miedo Lotus Oh shit Que es eso Man Nunca Nunca he visto algo así Te lo juro Que carajo Ah Ah Qua Tengo tro Tengo